Y en la misma línea informativa, claro, después de largas filas y espera, el humor de la gente ya no es el mismo. Y por eso hubo disturbios allí alrededor, como vemos, del mostrador de la compañía Emirates. Los pasajeros se reunieron alrededor de este mostrador en el aeropuerto allí de Dubái, mientras el aeropuerto estaba experimentando estas importantes perturbaciones debido al mal tiempo. Los Emiratos Árabes Unidos presenciaron una lluvia récord con 254 milímetros cayendo en All In el día martes, al menos de 24 horas. Esto por lo menos es lo que determinó el Centro Meteorológico Nacional, pero fue la mayor cantidad de agua desde que comenzaron los registros en el año 1949, antes de que se estableciera el país en el año 1971. Aunque las fuertes lluvias habían amainado el martes por la noche, las interrupciones continuaban el día de hoy y la aerolínea Emirates, claro. Suspendió el check-in de los pasajeros que salían del aeropuerto de Dubái hasta la medianoche. El usuario de las redes sociales, Canish, que publicó el video que muestra a los pasajeros allí reunidos en el mostrador de la aerolínea, dijo que su vuelo de conexión a Dubái se retrasó casi tres horas y el vuelo posterior desde Dubái más de diez, dejándolo a él y a sus compañeros de viaje varados en el aeropuerto. Este aeropuerto es uno del tipo internacional allí, en Dubái, uno de los más transitados del mundo. Y bueno, justamente como recién destacábamos, destacaba Nahuel en los detalles, enfrentó en las últimas horas importantes interrupciones después de que las fuertes lluvias retrasaran o desviaran vuelos y afectaran también a las tripulaciones de vuelo. Se recomendó, mientras tanto, a aquellos pasajeros que partieran allí de Dubái, a que no se dirigieran al aeropuerto y comprobaran antes el estado de su vuelo con la aerolínea. Gracias.